Hola, yo soy Nacho y pertenezco al grupo de Los Bíledos y me gusta leer y vamos a machacar con todas las carreras de lectura. Hola, yo soy Ana y creo que leo bastante bien. Y estoy de acuerdo con mi amigo Nacho, que seguro que le vamos a machacar a los otros equipos. Hola, yo soy Este y estoy súper segura de que mi equipo y todos los demás, pero sobre todo el mío, vamos a leer muy bien y segurito que vamos a ganar esta olimpiada. Hola, me llamo Pablo, yo soy del equipo de Los Bíledos. Yo creo que van a ganar todos los equipos, pero el nuestro yo creo que va a ser el mejor.